necesitas aflojar o apretar un tornillo con llave hexagonal y no tienes las llaves cerca si necesitas ir por ella pero quieres traerla de la medida correcta ahí te va un tip que no falla, dedo presionas duro aquí tienes la medida te vas a las llaves vienes corriendo y checas qué medida le queda antes de que se te regrese la sangre, está muy grande, está muy grande, casi ahí está, esta es 50-22, probamos, vente a eso le llamamos dedómetro, hasta el próximo vídeo